Geeks y Gadgets Hoy, Xbox y Nintendo se unen para expandir su catálogo de juegos. Descubre todo lo que tienes que saber. Geeks y Gadgets Además, Starlink prueba un paquete para que tengas datos en cualquier parte del mundo por $4,000 al mes. Geeks y Gadgets Y también, los jóvenes estadounidenses prefieren Apple sobre otras marcas. Geeks y Gadgets Y para terminar, un respiro temporal para Google. Solamente la generación Z busca enterarse de noticias en TikTok. Todo esto y más en el podcast del día de hoy. Yo soy Luis G.G. y sin más preámbulos, comenzamos. ¿Quién dijo que la tecnología son solo ceros? Unos. Cables. Y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes. Geeks y Gadgets Geeks y Gadgets El podcast en el que hablaremos de gadgets Gadgets Y más gadgets Ah, y bueno También algo de aplicaciones, videojuegos, redes sociales, contenidos en streaming Pero eso sí, en tu idioma Geeks y Gadgets Geeks y Gadgets Un podcast de Luis G.G. ¡Gente bonita! Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Luis G.G. Y este es su Geeks y Gadgets Del Miércoles Miércoles Ya no sé en qué es estoy Miércoles 22 de febrero de 2022 Tu podcast de tecnología y entretenimiento digital El día de hoy es el día 52 del año Faltan 313 Para que termine el 2023 El día de hoy se celebra el Día Mundial de la Margarita Y no me refiero a la flor Así que me refiero más bien a Margaritas, por favor, Margaritas También es cumpleaños de la talentosísima actriz Drew Barrymore Y un día como hoy se nos fue el artista estadounidense Andy Warhol El día de hoy, para los que me están viendo en YouTube Me encuentro grabando directamente desde la ciudad de Nueva York Estoy en mi cuarto de hotel Vine aquí con la gente de Sonos a cubrir unos lanzamientos De los cuales no les podré hablar el día de hoy En este momento únicamente hay muchísimos rumores Y pues bueno, será que les pueda hablar de esto próximamente En próximos días sí les podré hablar Pero por lo pronto, si escuchan diferente el podcast de hoy Es porque nos encontramos fuera de mi estudio tradicional Pero bueno, antes de arrancar, quiero recordarte Que una de las principales actividades que realizo durante el año Es dar conferencias Y ya tengo listas las temáticas que daré para este 2023 Una de ellas se llama Huérfanos Digitales Aprendiendo a establecer controles parentales en la era digital Es una charla dirigida a papás, educadores, pedagogos En donde básicamente explico cuáles son los tres riesgos Más importantes del internet Y cómo ayudar a los niños a manejarse en las redes Si quieres conocer el temario completo O requieres más información de esta conferencia Únicamente tienes que escribir a contacto Arroba luisgig.com Lo repito Contacto arroba luisgig.com Estas son las palabras o frases más mencionadas en las redes sociales Durante las últimas horas Los trending topics Y arrancamos directamente con Real Madrid Por el triunfo del conjunto merengue Frente a Liverpool Con un marcador de 5 goles contra 2 Dicen por ahí que Ahí el árbitro Pues medio benefició al Madrid Pero bueno, también lo quieren Bueno, pues si fue así Pues hubieran quedado 5 contra 3 O sea, de cualquier forma hubiera ganado el Madrid Ariana, porque Ariana Grande Regresa al mundo de las reproducciones Con un remix El remix de Die For You Pero con The Weeknd Y Cienfuegos Por quienes dicen Que el exsecretario de la defensa También debería ser juzgado Por el gobierno de Estados Unidos Pues muy bien Como escuchaste al inicio de este podcast El día de hoy seleccioné varios temas Algunos coyunturales Y otros que reforzarán Tus superpoderes tecnológicos Así que Vamos directamente Con el primero Geeks y Gadgets Muchos Muchos gadgets ¿Y tú? ¿Eres geek? ¿O solo quieres ver gadgets? Esto parece Un pasón De Ribotril Pero no lo es No lo es No es un sueño No, no, no Microsoft está colaborando con Nintendo Así es Así es No es un sueño Microsoft y Nintendo Juntos En un acuerdo De 10 años Para llevar Los títulos de Xbox A la consola de Nintendo Y no solo eso También incluyen Títulos de Activision Como Call of Duty Con todas sus funciones Y características El mismo día Que en Xbox ¿Cómo sucederá esto? Gente bonita O sea Es algo que En su momento Podría haber parecido Impensable ¿Será que los jugadores De Nintendo Tendrán La misma La misma experiencia Que los de Playstation Y Xbox? Esto es Básicamente Imposible A menos que obviamente Tengan una consola Bajo la manga Pero A ver Chequen Hay más Hay más Microsoft dice Que están comprometidos A proporcionar Acceso igualitario A largo plazo A Call of Duty En otras plataformas De juegos Neto Esto Es como Honestamente Como si un político Fuera honesto O sea Se luce increíble Y todo esto Viene junto Con Cuando pues Los organismos Antimonopolios Estados Unidos Y Europa Están revisando La compra de Activision Por parte de Microsoft Aunque aquí sí La verdad es que Quien sí ha sufrido De juicios Con el tema Monopólico Ha sido Microsoft Así que seguramente Estarán bien protegidos Ahora Hay varios comentarios Yo justo Me colé Ahí a la charla De Los amigos De Por qué es tendencia Y le dejé un comentario Decía que Pues lucía increíble Pero pues a mí Me gustaría ver Cómo se va a ver Por ejemplo Un Call of Duty En una Nintendo Switch Porque honestamente No tiene el poder Que tienen las otras consolas O bueno Ni hablar De tema De PC Gaming Y bueno Pues hubo ahí Una conversión Bastante interesante Por ejemplo Wally Arroba Wally Parada Escribe Llevar XCloud A Switch Y Nintendo A A ver Llevar Xbox Cloud A Switch Y Nintendo Online A Xbox No suena tan Descambiado Ahora Es que no O sea Yo no sé Si Nintendo Online A Xbox Yo creo Que eso sí No Pero Xbox Cloud O sea En un momento Donde a la gente De Xbox Tiene como objetivo Llevar Su pantalla De títulos A todas las consolas Posibles Eso Si lo sé Factible O sea Estaría Increíble Que XCloud Estuviera en Nintendo O sea Sería genial Por otro lado Red Arroba Red Guión bajo J A G J Escribe Van a llevar Las versiones Móviles A Nintendo No se puede Hacer mucho Con un hardware Que ya tiene Sus años Y en su momento Salió desfasada Buen punto Y más Con los motores Gráficos Que maneja Activision Es que es un Es un punto Bien importante O sea La verdad Habrá que ver Cómo va a estar La actualización O sea Si va a ser Online Si va a ser O sea Si va a ser Físico Si va a ser Descarga Si va a ser Cómo va a ser Cómo va a suceder Esto O sea Todavía Hay muchas Lugas alrededor De esto Rob S Z A Arroba Rob Guión bajo S Z A Él escribe También puede Aplicar El de No sacar Ni un Call of Duty En 10 años Y técnicamente No estaría Incumpliendo El contrato Igual Así que Igual Y no No veremos Call of Duty En Switch Pero bueno Pues es un buen Punto Pero bueno O sea El El tema Acá Es esta unión Y Sobre todo Es un momento Donde viene Por ejemplo Tres Y las Tres Grandes No van a estar No va a estar Playstation No va a estar Nintendo No va a estar Xbox O sea Y ver esta unión A ver con Con que Contrarresta Playstation Pero bueno Creo que Es un momento Bien interesante Para el streaming De entendimiento Y para Obviamente El mundo De los videojuegos Y tal parece que Starlink Tiene un nuevo plan Para que puedas Ver internet En cualquier lugar Del mundo Y si Lo estas Escuchando Bien Es real El plan Se llama Global Roaming Y ofrece Una conexión Satelital De alta Velocidad Y baja Latencia Por 200 Dólares Al mes Parece Demasiado bueno Para ser verdad Pero a ver Cheque Hay más Información Starlink También ofrece Una prueba Gratuita De 30 Días Para que Pruebes El servicio Y si No estas Satisfecho Puedes Obtener Un reembolso Completo Del hardware Pero No hay que Emocionarse Demasiado Porque Para obtener Este servicio Inicialmente Debes adquirir El kit De instalación Con la antena Que cuesta Pues un poco La módica suma De 599 Dólares Por el momento Starlink Está ofreciendo Este servicio Solo a usuarios De países Donde no ha llegado Oficialmente Así que Si tienes Un poco De dinero extra Y te encuentras En un lugar Remoto Tal vez Sea El servicio De internet Que estas buscando Geeks y gadgets Muchos Muchos gadgets Y tu Eres geek O solo Quieres ver gadgets Si eres Millennial O usuario De Samsung Quizá 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 Esta nota Te va a caer Pero así Gordisima Sucede Que La generación Z En Estados Unidos Ha hablado Y eligió A Apple Como su Dios supremo De la tecnología Según un reporte Del Financial Times Los jóvenes Prefieren los equipos De la manzana Sobre cualquier Otra cosa La razón Pues bueno Resulta Que están Preocupados Por ser Condenados Socialmente Así que Tener un iPhone Es como Pues como un sello De aprobación En su grupo social O sea Eso está Pues muy loco Porque en algún punto Yo checaba encuestas Donde decían lo contrario Por ejemplo Que para los Millenials Tener un iPhone Sobre todo Para el extracto Para el grupo Menor Era Pues medio Chafa Porque es como Traer el teléfono De tu papá Y pues no estaba Tan cool Ahora Lo que dice aquí Esta encuesta De Financial Times Es que El 34% De los jóvenes De la generación Z Tiene un iPhone Mientras que Solo el 10% Posee un equipo Samsung Habrá que ver Cómo están Las otras marcas Porque pues sí O sea Habrá que entender El escalafón Además Estos jóvenes Pasan hasta 6 horas al día En sus teléfonos Lo que significa Que se van a casar Con Apple Por siempre No sé Yo creo que Todavía este dato Yo lo podría dejar Ahí como medio En el tintero Porque todo Puede pasar En el mundo De la teología Si Apple Es una marca Muy fuerte Pero otras También lo fueron En cambio Lo que sí Es que Generaciones anteriores Para ellos La elección Entre iPhone Y Android Es más pareja ¿Será esto? Pues podría parecer El comienzo De una revolución Que lidere La generación Z O de Pues la generación Apple Z Eso sí Solo el tiempo Lo va a decir Ahora Mientras esto ocurra Y pues como buen Chaburruco Yo tengo mi iPhone 14 Pro Y también Un Galaxy S23 Ultra Ahí nomás A ver Y esto es una Noticia Sobre noticias Y seguimos Con el tema De generación Z Por más Pleonástico Que pueda ser A ver Un informe reciente De la firma De análisis Morning Consulting Descubrió Que los adultos De la generación Z Son los únicos Que van a TikTok En busca De información Noticiosa Esto Esto Bien interesante Porque además Le da un respiro A Google Y a otros Buscadores Porque se había Hablado muchísimo Incluso se había Vuelto ya Un argumento Que tú escuchabas Con distintos Colegas Donde decían No pues es que Ya la gente Ya busca Todo en TikTok Todo en TikTok Pero creo que sí Faltaba este dato Para poderlo acotar ¿No? En qué circunstancias ¿No? Aquí Pues un poco Lo que se menciona Y recapitulando Rápidamente Es El 14% De Pues la generación Z De los jóvenes La generación Z Recurrieron Primero a TikTok Para comenzar Comenzar A investigar Sobre un evento Noticioso Importante Vamos a plantear Un escenario de búsqueda O sea Por ejemplo Yo quiero A ver Tal cual Me voy a comprar Una cámara Una cámara Porque yo quiero ser Creador de contenido Entonces quizás Si pongo En 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 TikTok A ver Pensemos una cámara Una GoPro La Giro 10 Quiero ver La Giro 10 Vi que tal O cual usuario La tenía Tal YouTuber Busco Giro 10 Y pongo Giro 10 Review Y me sale Este review En TikTok Que al final Va a ser Un review Corto De 1 minuto 30 Pero si quiero Más características Técnicas Más datos Más precisos Más reviews Más carne Pues quizá Volvemos a repetir Ese únicamente Fue el comienzo De la investigación Después quizás Me voy a otras Plataformas Eso es Interesante Ahora En comparación Solo el 2% De todas Las otras Generaciones Utilizan TikTok Para comenzar A saber A saber Sobre una noticia A ver A mi lo que me ha Pasado Más bien Es que Yo soy Generación Pues Este X Combinado Con Millennial A mi lo que me ha Sucedido Es que Más bien Estas plataformas Se vuelven En detonante Ya por el algoritmo Pues obviamente Como me gustan Ciertas cosas Entonces si veo Como algún consejo Alguna aplicación Algún servicio Me aparece ahí Y después Me lanzo a otros lados Entonces Bueno Quizá también Si veo Me aparece No sé Si por ejemplo La cámara A mi me apareciera Una cámara Busco más Videos de esa cámara Que me apareció Dentro de la aplicación Y después Acoto en otros lados Está bueno Está bueno A ver Además el informe Encontró que el 36% Los adultos y millenials De la aplicación Z Pagan Por al menos Una suscripción De noticias En internet Eso está Eso está interesante O sea Porque A ver Yo cuando arranqué En este medio Pues un poco Pues te peleabas Pues por darle Contenido a la gente Contenido que fuera De calidad Generando infografías Notas Entrevistas Crónicas Etcé Etcétera 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 En portales Digitales Si colaboré Más de Diez Doce años En revistas Muchísimo tiempo Mucho Mucho Tiempo O sea Para que ustedes Se den una idea Cuando yo arranqué En la revista Sputnik Esa fue mi primera revista Después brinco A Grupo Expansión En Grupo Expansión Previo a ser comprado Por Time Warner En ese momento Solamente éramos Tres personas Que hablábamos De tecnología Y únicamente Dos Hablaban De tecnología Y negocios Y yo era el único Que hablaba de consumo Hablaba de gadgets Básicamente Y pues por eso mismo En un momento Donde nadie hablaba De gadgets En las revistas Me buscaban mucho En el grupo Porque querían Que yo hablara De gadgets Para revistas Femeninas En revistas De negocios En revistas Masculinas En revistas De viajes Incluso hasta En revistas De manufactura Se metían ahí Por ejemplo Haciendo Fichas Y comentarios De taladros ¿No? Taladros Super pro Pero al final Taladros ¿No? Entonces Había todo esto Pero volvemos A lo mismo En ese momento Sobre todo En medios digitales Era Pues Pues ofrecer El contenido Posteriormente Vino este cambio En el ecosistema Donde Al final Por ejemplo Medios como Hipertextual Empezaron A experimentar Con cobros En sus plataformas Para que la gente Pagara Por un servicio De noticias Y ahora El dato interesante Es que ya Treinta y seis Por ciento De adultos Millenials Pagan Por una Suscripción De noticias No es poco O sea Y creo que es una Buena noticia Para el medio editorial Es decir Si tú de pronto Te encuentras medios Como por ejemplo El país Que te dice Oye pues bueno Tengo este contenido Que es súper pro Pero pues te lo voy a dar Únicamente si pagas Pues ya tú decides O medios como Reforma Donde de cajón Históricamente Pues lo de internet Era pagado Había que tener Una suscripción Ahora Las suscripciones Son bastante cómodas O sea Yo normalmente No pago Porque tengo acceso A otras fuentes Pero si yo Fuera fan De algún medio Pues sí Si pagaría Pues por tener Información Sobre todo Pues que me comprometan Sea de calidad Es bien interesante El cambio Del ecosistema Pero En fin Nada más para cerrar Aquí dice Solo el 16% De la generación X Y los baby boomers Pagan Parece que la generación Z Está demostrando ser Una fuerza Imparable En el mundo De las noticias Y la tecnología Pues bueno Lo que sí es un hecho Es que también Volviendo a este tema De cómo se transformó La industria De la información De los medios Y sobre todo En términos de pagos Pues la generación Z Pues llegó con eso O sea Para ellos ya Es normal Que si quieres enterarte Y tener fuentes Buenas Pues sí Tienes que pagar No hay de otra Los que somos Bastante Comodinos Y queremos dar La vuelta a todo Pues sí Somos los que Pues somos migrantes Los baby boomers Y los generación X Aprendamos De los más chavos La neta Geeks y gadgets Geeks y gadgets Muchos Muchos gadgets ¿Y tú? ¿Eres geek? ¿O solo quieres ver gadgets? Vamos ahora Con algunos De los titulares Más virales Del mundo tecnológico CNBC Dice Que un informe De Bank of America Estima que el nuevo Servicio de suscripción De meta Para Facebook E Instagram Tendrá 12 millones De suscriptores Para 2024 ¿Qué tal? Y teniendo en cuenta Que comienza En 12 dólares al mes Esperan que genere Para ese año 1700 millones de dólares Wow O sea 12 millones De verificados ¿Qué tal? Hay mucha gente Que me puso No, yo no pagaría Pero hay otros Que seguramente Pues no quisieron ponerlo Pero a ver Pongan ¿Tú sí pagarías? Quiero que me escriban ¿Tú sí pagarías Por la verificación? Yo por lo que hago Yo sí lo voy a tener Que terminar pagando En algún punto Pero pues es parte De mi chamba Pero tú Que no vives de esto Que nada más disfrutes El contenido ¿Pagarías? Déjalo en los comentarios A ver ¿Qué opinas? ¿Qué escuchar? Y de acuerdo a Variety Atari Firmó un acuerdo Para que sea Representado por la Agencia De Artes Cénicas De Estados Unidos Para que se desarrollen Películas animadas O live action Así como series De televisión En torno a su propiedad Intelectual De videojuegos Y según datos De hipertextual El investigador Gary Marcus Asegura que Microsoft sabía Desde hace meses Que la inteligencia artificial Incorporada en Bing Tenía problemas Y perdía el control Microsoft ya limitó La inteligencia artificial A cinco peticiones De sesión Para evitar problemas Y porque no solo De gadgets Vive el geek Esto es lo que hay Más allá de la tecnología De acuerdo a datos De Animal Político Y de varios Varios medios Genaro García Luna Exsecretario de Seguridad Pública De dos mil seis A dos mil doce Fue declarado culpable De los cinco cargos Los que Lo acusaban Aquí En Estados Unidos Incluidos Narcotráfico Y falsedad De declaraciones La sentencia Se dará a conocer El próximo veintisiete De junio Aquí En Nueva York Y de acuerdo al financiero La Auditaría Superior De la Federación Encontró irregularidades Millonarias En los trabajos Del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Y el Tren Maya Son irregularidades En el gasto público De dos mil veintiuno Por cincuenta y tres mil Cuarenta y dos millones De pesos De lo que solo Se pudo recuperar Dos mil Trescientos cincuenta y un millones Por lo que falta Por comprobar Cincuenta mil Seiscientos noventa y un Millones Que caso Y según datos De cinemas Cosmic Las primeras reacciones De Aquaman 2 No son nada positivas El insider Viewer Anon Describió El consenso De la secuela De DC Comics Como aburrida No tan buena Como la primera Y potencialmente Una de las peores Películas Del universo DC Y ya es un decir Esto después De media docena De proyecciones De pruebas Y de acuerdo A nuestros colegas De Shataka Una propuesta De la senadora Cora Cecilia Pinedo Del Partido del Trabajo Busca que el doblaje A español latino En plataformas de streaming Sea realizado Al menos En cincuenta por ciento Por locutores mexicanos Para fomentar Desarrollar Y reconocer El trabajo Del gremio Y llegamos al final De este podcast Pero no me puedo despedir Sin antes agradecerte a ti Por llegar hasta este punto Por suscribirte a este podcast En Spotify O Apple Podcast Y por regalarme Ahí mismo Cinco estrellas También por verlo en YouTube Dejarme un comentario Y suscribirte a mi canal Con esto te recuerdo Que me ayudas muchísimo A llegar a más Y más Y más Y más Personas Yo soy Luis G&G Y aquí Como siempre Continuamos Bye bye Triste pero cierto Este podcast Ha terminado Pero la próxima semana Tendremos más gadgets Y tendencias Del mundo Del entretenimiento digital Gigs y Gadgets Un podcast De Luis G&G De Luis G&G